sobre la infusión. Lo único control que tenés es la temperatura del agua. Lo único que vos podés controlar cuando vos tenés una tetera, ya sea de vidrio, de porcelana, de lo que sea, pero de 700, 750 mililitros o de un litro, lo único que vos podés controlar hasta cierto punto es la temperatura del agua. ¿Por qué digo eso? Porque una vez que a vos te parece que ese té ya se haya infusionado bien y está a punto para tomar, un litro de agua o medio litro de agua tarda bastante en servir en cada cuenco, o si no, en todo tema, lo sumo, lo podés pasar una jarra gigante como para vaciar la tetera y que la hojita de té deje de soltar sabor. Mucho control no tenés. Entonces, en el estilo Kung Fu, hoy vamos a hacer un caso para el estilo de infusión Kung Fu y quizás demostrar por qué a nosotros acá, porque somos fanáticos de ese estilo, si bien no decimos siempre infusión Kung Fu, sino la infusión asiática o la ceremonia Tai Chi, que es lo que vamos a hacer al final, todo es lo mismo. Kung Fu significa práctico, trabajo práctico y que uno tiene mucho control sobre los elementos y por ende sobre el té que sale al final. Y eso es lo importante. Es muy muy importante en la infusión asiática o en la infusión Kung Fu, tener mucho control y mucha destreza con los accesorios, con las hebras, conocer bien las hebras, cuáles son las características, de dónde vino, si tiene un poco más de amor a gober a más astringencia, si es más dulce, si tiene menos cuerpo, cuán sensible es, cuál es su nivel de oxidación o fermentación, como diría May. Todo eso tiene que ver con el control que uno tiene sobre el té para sacarle de esa hojita la mejor expresión de té que puede. Y para eso se requiere el uso de altas temperaturas. Y ahí tenemos la gran brecha entre occidente y oriente. Pero al poder controlar hasta prestar atención al material, ¿sí? De lo que está hecho, lo que yo voy a usar para impulsionar y saber cómo eso incluye el sabor final del té, uno puede usar esas altas temperaturas sin peligro de que se pase, de que se queme, de que se ponga amargo, de que se ponga astringente, que sea desagradable. Al contrario, la infusión Kung Fu te da más capacidad de tunear, por decir, de una manera de un fardo, personalizar el té que vas a preparar y darle más cuerpo, más dulzura, más de esto, menos astringencia, lo que uno más aroma, también, que es lo que le da altas temperaturas. Así que, ¿cuál es la diferencia? Al solo poder controlar la temperatura, digamos, o sea, uno podría pasar la infusión, ¿no? De una tetera muy grande, pero la tenés que pasar a algún lado y se va a pasar directamente a los cuencos, a las tazas, tarda un montón y ese té se sigue infusionando por uno o dos minutos más. Así que, mucho control para cortar la infusión, no tenés como en el estilo Kung Fu, ¿sí? Esta es una tetera relativamente chica, he visto mucho más grandes, como para los servicios de té, unas cosas hermosas que sirven para eso, pero, ¿para eso qué es lo que hace? Entonces, por lo general, el occidental dice, bueno, tengo una tetera de tal tamaño, de un litro de agua, por ejemplo, o de 700 mililitros. Entonces, para que yo pueda dejar ese té tranquilamente 3, 4, 5 minutos, tengo que usar mucho menos acero. Acá tengo un gramo y medio, ¿sí? Este es un té rojo, lo que en occidente se llamaría té negro, ¿sí? Se llama Tien Hong, que literalmente es un apodo para la provincia de Yunnan, de donde viene el puer, ¿sí? Pero en este caso es un té rojo, o sea, un té negro y no un puer. Es un... Yunnan también produce muchos tés rojos y varios tés blancos de muy alta calidad. Acá tenemos un gramo y medio, y acá tenemos 7 gramos, que es el promedio de gramos que se usan en el estilo Kung Fu para una sola infusión, o sea, para un servicio, por lo que vamos a decir, porque este sirve para muchas infusiones, y esta para una sola, a lo sumo dos, aunque muy, muy dudosamente para dos. O sea, si ven la gran cantidad que se usa para el Kung Fu, y otra razón secreta por la que nos cuesta como occidentales, usar la infusión, porque decís, este té, claro, solo lo consigo en fecha de mis balas, que sale tanto por kilo, bueno, entonces 7 gramos, y uno, ¿viste? Y dice, bueno, le pongo 5 gramos o 3, pero no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué no es lo mismo. Así que tenemos la gran diferencia, un gramo y medio, a veces las personas suelen usar un gramo, quizás dos gramos como mucho, el saquito de té tiene entre un gramo y medio y tres gramos, cualquier saquito de té, ¿sí? Entonces, esto es bien del estilo occidental, muy, muy pocos gramos, se colocan en una gran cantidad de agua por el tamaño de la tetera, y es una sola infusión de esas hebras, porque esas hebras, es muy importante el ratio entre cantidad de hebras, ¿sí?, y cantidad de agua. No es lo mismo que yo ponga un gramo de té en 10 litros de agua caliente, que en un litro, que en una tacita chiquita de 100 mililitros. Claramente, el sabor va a cambiar, ¿sí? También no es lo mismo que ponga 7 gramos dentro de un litro, o dentro de algo que tiene 180, más o menos, a 200 mililitros, como son la mayoría de las teteras chinas, ya sea gaiwan o tetera de arcilla, todos parecen de juguete, y uno dice, pero, pero, ¿por qué tan chiquito? O sea, yo quiero tomar una taza de té, quiero una taza para mí, quiero una taza para vos, y ya, y me tomo 5 minutos, como dice la barquina. En Asia es lo opuesto, es mucho más parecido al mate. El mate es chiquito, se comparte, es un ritual que se realiza durante un tiempo prolongado, no es que haces un mate cocido y le das una taza para cada uno, y cuando vuelve, no es así. La gracia del mate es ir infusionando la yerba, hasta que, ¿qué? Hasta que se lava. Exactamente igual que el estilo Kung Fu, ¿sí? Exactamente igual que el estilo Kung Fu. Al tener tanta hebra, rinde muchísimas infusiones, así que uno sigue infusionando. Ahora, ¿qué pasa cuando dejas el mate? 5 minutos, y ahí lo tomas. Difícil, ¿no? Hay gente que le gusta igual, como hay asiativos que le gustan, las infusiones largas y duras, como decimos acá. Pero, esa es la gracia de la infusión. La infusión del té en Asia es mucho más para compartir, es mucho más para charlar. La idea no es que dure 5 minutos, la idea es que dure todo lo que pueda, porque es justamente lo que se hace en una junta familiar, en una junta social. La idea es que genere charla, charlas de los accesorios, de lo rico que es el té, ahora yo le puse uno mejor, o en mi casa tengo tantos teteros, o cualquier otro té. Pero la idea es que dure. Y eso no es una ceremonia de té, no es que los asiáticos siempre se juntan y todos hacen ceremonias, no, nunca. Charlan, comen maní, de girasol, comen, pican todo, sí, sí, las sirven las chinas, pero durante toda una degustación, y es la parte divertida, es el anfitrión que está sirviendo, va impulsionando vestras, 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 y decís, wow, que buen té que tenés, que buen té, duró 10, 12, 15 infusiones, ¿sí? En el mate. O en el mate, exactamente, que buena yerba, en el monte que duró, aunque los paños están, claro, así que bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño experimento para arrancar. Yo estoy dispuesto a apostar, no, 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 el nombre de la casa de Dios. Bien, estoy poniendo veichente y palas en primera fila. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, yo estoy dispuesto a hacer un tipo de apuesta, vamos a ver, de que un gramo y medio, dentro de la misma cantidad de agua, que siete gramos, pero infusionado por un tiempo, que sea parejo, según el ratio de agua, a gramos, este rinda mucho, mucho más rico té, aunque va a ser más o menos el mismo color de licor, va a ser mucho, mucho más sabroso, tiene mucho más cuerpo, ¿sí? El cuerpo del té, esa parte sedosa, que decís, no parece agua, no es algo aguado, que cuando lo trago, se fue el sabor, sino que es algo que permea las ansías, que queda en la boca, por muchos minutos o horas, a veces, que tenga un aroma mucho más agradable, más claro, que sea mucho más disfrutable, más rico, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, yo tengo acá marcado, justo 300 mililitros de agua, ¿sí? No vamos a usar un litro, tampoco vamos a usar 150, vamos a usar la misma cantidad de agua para los dos, este experimento lo pueden hacer en casa, sin ningún problema, lo que no vamos a hacer es bajar la temperatura, ¿sí? Este té es de Yunnan, así que son tés muy fuertes, generalmente vienen, en este caso es cierto, de Uyú, que significa árbol antiguo, o árbol viejo, que significa mínimo, depende de la zona, 300 o 600 años, para arriba, la edad de los árboles de té, ¿sí? Así que tienen mucho sabor, las raíces son muy profundas, así que proporcionan muchos más nutrientes a la ruta, así que cada hojita ponente, tiene una gran cantidad de sabor. Vamos a hacer lo siguiente, ¿cuánto tiene? Disculpame el segundo. El segundo tiene 7 gramos, ¿sí? Un gramo y medio. Un gramo y medio. Un y medio y tres. Bueno, entonces tenemos la diferencia de peso, sí, estos son 5 veces más que el estomazo, aproximadamente. Tenemos, bueno, la diferencia, no se precalienta en general, el estilo occidental no precalienta, creo que nunca lo leí en una lata, de té occidental, digamos, eso no existe, en China es bastante usual, creo que nunca vi que no se precalentara. Sí, precalienten las hebras, a veces les hacen un enjuague, ¿sí? como para despertar las hebras que cero tiempo de espera, cero segundo de espera y se desecha eso, porque en realidad el té como está seco todavía no empezó a soltar sabor. Eso lo despierta para la primera difusión, sea bien clarita y tomarlo. Lo que vamos a hacer es usar la misma cantidad de agua, ¿sí? Y vamos a usar 100 grados, ¿sí? Vamos a ver cómo... ¡Uh, no! Pero lo vas a quemar. Prestamos demasiada atención a la temperatura del agua, ¿sí? Demasiada atención a la temperatura del agua, sin darnos cuenta que hay 7 factores, no uno solo. La temperatura del agua no es lo único que determina el sabor final del té, sino que tenemos calidad del agua, temperatura del agua, duración de infusión, calidad de las hebras, gramaje de hebras y el material de los accesorios, ¿sí? ¿Tienen todos? Te falta cantidad de agua. Cantidad de agua, sí. ¿Por qué infusión? Tiempo de infusión, calidad de agua, cantidad de agua, calidad de las hebras, gramaje de las hebras, y en los utensilios. ¿Qué material? ¿Sí? ¿Qué material de esto? O sea, si es vidrio, si es de hierro, si es de porcelana, si es de... 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 ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo vamos a infusión? Bueno, como este tiene 5 veces más hebras que este, que vendría a representar el estilo occidental, vamos a infusión a este 5 veces más largo que esta, con la misma temperatura de agua. Así que vamos a dejar este unos 100 segundos, ¿sí? No, es mi nota. Bueno, un minuto 40. Decime cuándo. Y cuando faltan 20 segundos, hacemos esto. Ahí va. Bien, vamos a hacer un minuto, o sea, que vendrían a ser 100 segundos, justo hasta... 300. Ahí, 300 mililitros. Lo tapamos. 20 segundos. Bien, este 20 segundos. Y vamos a probar, vamos a hacer una prueba, ya que... Ya hay una notoria diferencia, ¿no? Sí. Sí. Pero acuérdense que este va a estar 5 veces menos tiempo infusionando que este, ¿sí? Claro, hay que darle, ¿qué? ¿Alcanza un chahai? Sí, por favor. Venía los dos abajo. ¿Qué te ha hecho? Chahai y ahora te paso. Las ventajas del estilo asiático, ¿no? Que podemos decantar y vamos a probar todos el mismo té. En realidad, cuando uno toma estilo occidental, lo que sucede es que no puede decantar y al que le sirve primero va a tener una infusión más liviana que aquel que se sirve siguiente. Bien. ¿Quieren que lo repitamos? Dale. Ya todo lo falta. Tenemos. Moe. En orden. ¿Agua? Sí. Tenemos. Cantidad, calidad, temperatura. Tenemos el tiempo de infusión. Tenemos cantidad, calidad de acebras. Y los accesorios. ¿De qué material está hecho? ¿Cómo está? Falta un poquitito. Entonces, debería, este té que tiene un gramo y medio, lo que va a hacer es soltar todo el sabor que tiene. ¿Sí? 100 segundos. Que vendría a ser, no, tampoco es tanto. Un minuto y medio, un poquito más. Por lo general, ¿qué recomienda el saquito de té o hasta la lata de hebras sueltas, hoja entera que compramos en cualquier lugar en el occidente, ya sea en España o en Inglaterra o en cualquier lado. Recomienda 80 grados, 85 grados por el té negro, 3 a 5 minutos de infusión. Porque cuando ya bajas la temperatura, esa hebra necesita estar mucho tiempo dentro del agua caliente como para poder soltar algo de sabor. Y por qué empezaron a bajar la temperatura, justamente para evitar ciertos sabores fuertes. Por ejemplo, cuando vos tenés un té que no es de muy buena calidad, es muy, muy fácil que salgan taninos, es muy, muy fácil que se ponga áspero, que salga astringencia, amargor. Así que es muy, muy fácil que se queme. Y cuando se dice que se quema, lo que quiere decir es que se pasa de infusión. No se quema por 100 grados de agua. Hay que tener muy claro que 100 grados de agua no es nada en comparación con los 200 y pico de grados que usan para hornear el té. Así que no es una quemadura física, literal, de la hoja de té. No es que esa hoja, pobre plantita, es una hojita sensible, se quema porque el agua está muy caliente. No. Entonces, el té se seca y se hornean a mucho, mucho más de 100 grados. ¿Sí? Mucho más. Los fritan en el wok, los resfrien o los saltean en el wok. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos acá? Los colores me salieron bastante, bastante parejos. ¿Sí? Este es un, ya se nota, ¿cuál va a ser más rico? No por el color en sí, ¿sí? No por una falta de intensidad de color de uno o el otro. Sino que este ya se nota que tiene lo que se llama brillo o, o sea, lo que es el aceite de la hoja de té. Ya se nota que este es... ¿Cómo quedaron? Este es el de un gramo y medio y aquel es el de siete. Este es el de siete. Este tiene mucho más, la saturación de color en sí no tiene nada que ver porque hay entes negros que salen bien negros y cero sabor. Y es como hay entes blancos que es casi transparente y mucho cuerpo y un sabor clarito. Entonces, no mires la saturación de color en sí, sino el brillo y ya cuando te das cuenta, como el contenido de aceite, ¿sí? Por la cantidad de hebras que usamos en este... No sé si se nota como en la textura que este es que va, se mueve más... Es más serioso. Es más silviano. Claro. Este es más aguado porque tiene menos cuerpo, sin duda. Este va a tener un cuerpo mucho más terciopelado y sedoso, ¿sí? Ya de entrada se ve eso. Vamos a comprobarlo con los cuentos. Ya estuvieron tomando té antes de chiquitín. No está muy bien igual. Bien que hayan... Estamos muy bien igual. Ya que va a ser lo que vamos a usar ahora. Paso para que vean el aroma. Este té es muy económico en comparación O sea, el ratio de precio y calidad es increíble Por eso un té, lo dicen guzu Son árboles muy antiguos De los cuales pueden hacerte rojo o negro en términos occidentales O puer, pero son árboles que por lo general son bosques silvestres Que van y cosechan Entonces son especiales y tienen muchísimo, muchísimo sabor Son muy difíciles de quemar Pero lo que sí hay que saber es infusionarlo para que tenga un sabor equilibrado Viene acaramelado, hay malta Así como si fueran frutos maduros o frutas Frutos secos Es un té De este año Cosechas de este año Bien Vamos a probar Vamos a probar en el que seguramente va a terminar siendo más débil Un sabor un poquito más chato Como se diría en el mundo del vino Sin capas de complejidad Capas de complejidad es cuando vos probas el té Y sentís que se va transformando la boca Y hasta cuando uno traga también el perfume, el sabor baja por la garganta Y uno siente que queda en la boca Queda dando vueltas en la boca Si vamos a probar No es una cata Porque una cata tendríamos que usar el juego de cata Esto es más una degustación comparativa Cata solamente se usa cuando es una cata científica, digamos Que usa el juego de cata de porcelain Y también se podría usar eso para hacer este tipo de experimentos Porque es el mismo material y tiene la misma cantidad de agua Por favor ¿Alcanzo de acá? Acá, bien, acá Bien Bien Va, alcanza el gusto Porque es todo un problema A ver, con un minuto Un poco más Bueno, no tengan miedo Porque esto no es una prueba No es una cata No es cuando me dice ¿Qué aroma es? ¿Qué aroma es? Y los gamitos ¿No te lo sacan? ¿No te lo sacan? Esto es ¿Qué es la sensación que hago? ¿Qué da el té? Vamos a probar ¿Qué es liviano? Liviano No está feo No, no, no Claramente no está sobreinfusionado Aunque lo dejamos un minuto y medio Que es una eternidad de nacimiento Un minuto y medio es mucho tiempo Pero lo que pasó Al dejarlo tanto tiempo en agua 100 grados ¿Sí? Fíjense que 100 grados No significa amargor y astringencia Astringencia automáticos No es que la hebra No es que la hebra sí o sí Tiene que dar un sabor astringente Vamos a ver No es así 100 grados Sí Recién hervido el agua Y lo dejamos un minuto y medio Que es bastante Un minuto 40 Pero poca hebra ¿Sí? Un gramo y medio Es como el promedio Que es como el promedio que se usaría Ahora vamos a probar el otro Que se infusionó por 20 segundos La misma temperatura de agua Pero la cantidad de hebras Que usamos es 5 veces más ¿Sí? Así que la quinta parte de tiempo Como para que sea justo Vamos a probar ¿Qué les pareció el cuerpo? O sea, la untuosidad O el espesor De este primero Lidianismo Aguado 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 Por ahí podría haberlo Por ahí podría haberlo Dejado 3 a 5 minutos A ver Como sugieren No sé si no es todo Como sugieren En muchos lados ¿Viste? No sé Usar 500 mililitros de agua No sé Y 5 minutos de infusión Pero hay algo muy muy importante Que hay que tener en cuenta La hoja de té ¿Sí? No es Tan fino ¿Sí? Como parece Hay más de 10 capas de células En cada hoja Tú miras esta hojita Es casi hasta transparente El problema es que Hay muchas capas de células Acá Hay células protectoras ¿Sí? Y hay muchas capas Hasta llegar a las células interiores Y cada capa Tiene un sabor diferente Proporciona un sabor En la infusión Un poquito diferente al otro ¿Sí? Entonces Hay ciertas temperaturas Que no Lo puedes dejar Dos horas Si querés Dentro del agua De 80 grados Pero si no Superas Cierta temperatura El agua No llega a penetrar Hasta las células Más profundas De la hoja Todas esas capas Para extraer el sabor Así que Siempre Es una regla De la física Siempre que bajes La temperatura Para infusionar un té Estás perdiendo Algo De sabor Y aroma ¿Sí? Sí o sí Por más que no se detecte Quizás de una manera clara Como son algunos de los casos Es gardenia Cuando usas 100 Y bajas a 80 Y es floral O dulce A lo sumo Siempre se pierde complejidad Complejidad Se refiere Tanto al cuerpo Como al sabor Como al aroma ¿Sí? ¿Qué les pareció Esta segunda? El sabor No cambió demasiado Pero cambió Como no cambió La sensación Y el sabor No va a cambiar Porque es el mismo té Pero sí se hizo Mucho más claro El sabor Se hizo clarito El aroma También es un poco más Tiene más aroma ¿Alguien se siente Diferencia acá? Porque yo estoy intrigada Al respecto A ver si fui solo yo O alguien más Siente de diferencia Cuando venían las teteras Sí Mucho mucho más ¿Qué sintieron? Que eso no sentí Porque en el El que tenía Muy poca vez No se sentía Como así No se sentía O sea Más perfumada Era como No se sentía Bueno Esa sí Esa sí Ahora les hago Una pregunta ¿Cuál De los dos Fue mayor Desperdicio De los dos Fue mayor desperdicio Para usar pocos gramos Y ahora Estoy diciendo Que hay que usar 100 grados de agua Recibida Para todos los tés Todas las variedades No Depende Uno tiene Un gran control Sobre Por ejemplo Si es un té verde No todos los tés verdes También hay que bajar Mucho Porque Hablamos de té de china En el caso Los verdes Para no confundir Con jabones Más que eso Porque el té de china Hay té verde De hojas muy 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 finas Muy chiquititas Con pelusa Con croques Después hay té verdes Que son de hojas Mucho más grandes Más fibrosas ¿Sí? De otras subespecies Camelia sinensis Y cada uno Requiere un tratamiento Diferente Algunos Por más que sea Verde Aguantan Mucha temperatura O sea No significa que Cualquier árbol De camelia sinensis Se puede cosechar Esas hojas O un verde O un rojo O un rojo Depende Cómo lo procesas Y en qué momento Lo cosechas Y en qué cosechas Y en qué cosechas Y en qué sacas ¿No? Pero lo importante Es que No es lo mismo Un árbol Que tenga 600 años Y raíces De varios cientos De metros Para abajo Que un árbol Que siempre fue podado Y que solamente Se cosechan Los brotecitos Chibititos Y se le hace Un té verde Bien finito Y de hoja Muy muy tierna Y sensible Como el que lo he hecho En el Prince Nail Spring ¿Sí? Es uno de los bien Famosos peces Caracolito verde De primavera Caracolito Es muy largo Siempre tiramos El chino Acá El nombre es Porque es un té Que está enrulado Y es para declarar Nuestra compañera Más Claro Y como buen Trabajo de chino Se cosecha En primavera Claro Bien Es muy sensible Son los brotes Recién salidos Entonces Ese claramente Si usas 100 grados De agua Depende Que sabor Claro Puedes hacer Una infusión Inmediata Y colocas El agua Y Enseguida Sin esperar Ya los servicios Más adelante Vamos a hablar Acerca de Cuáles son Los materiales Que se deberían No es lo mismo Te va a dar Un sabor de té Diferente En vidrio En porcelana En cerámica común O en cerámica Cerámica violeta Como le dicen O cerámica yishin ¿Sí? Te va a dar Un efecto Muy muy diferente Porque Algunos materiales Se enfrían Mucho más rápido Otros se enfrían Muy lento Otros retienen El calor Y cocinan El té ¿Sí? Entonces esos mismos Cien grados No son lo mismo En cada uno De esos Ahora vamos a hacer El mismo experimento De vuelta Que va a llamarse El matabalaza Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a El de un gramo Y medio Lo vamos a dejar Cinco minutos A ver si mejora Algo el sabor ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se animan? Sí No quieren pasar por eso Creo que sale la respuesta Lo vamos a dejar Infusionando Y yo sigo hablando Pero cinco minutos Es lo que sugieren Entre tres y cinco Para los té negros ¿No? ¿Sí? A veces suelen dar Consejos Universales Entre ochenta y ochenta y cinco Uno Menos va a saber Si es ochenta o ochenta y cinco Y para qué té Sino que En occidente Somos muy Rápidos Como queremos tener La única regla que hay Como escuela O casa de té O como empresa O como individuos Queremos decir Yo sé más ¿No? Y como cualquier ser humano En el planeta Somos competitivos Entonces ¿Qué termina pasando? Tibana ¿Sí? Publica que el té blanco Se impusiona a tanta temperatura Con tantos gramos Por tanto tiempo Y después tenés Tigardia Claro Que dice otra cosa Entonces Si Tibana dice Para el té blanco Entre ochenta y ochenta y tres ¿Sí? O entre ochenta y ochenta y cinco Yo de Tigardian Puedo publicar algo Que diga Ochenta y ochenta y tres En vez de ochenta y cinco Y medio Y yo Con el termómetro Viste Lo domino Porque No vaya a ser Que uses ochenta y cuatro Porque Te perdiste Mataste el té Quedó Re quemado No Depende también Todos los factores Que nosotros dijimos La calidad del agua Cantidad de agua ¿Sí? ¿Qué tipo de material Estás usando De accesorios? ¿Cuánto tiempo Lo dejas impusionar? ¿Cuál es el ratio De hebras A agua? Todo eso es Sumamente importante Y cambias uno Y tenés que modificar Todo lo demás Yo no puedo decir Bueno Le pongo siete gramos Y esos cien grados Y lo dejo cinco minutos No Ahí ya tengo que Bajar el tiempo De infusión O Darme cuenta Que estoy usando Una tetera I Ching En vez de Una teterita De vidrio ¿Sí? Entonces Eso va Todo va a cambiar Es un juego Entre esos siete factores No es A qué temperatura Lo hago Cuanto menor temperatura Claramente Va a requerir Más tiempo de infusión O más cantidad De hebras ¿O no? Lógicamente Cuanto mayor temperatura Yo puedo Reducir El tiempo O la duración De infusión Para que Las hebras No empiecen a soltar Taninos Y esos sabores Que quizás para uno Son desagradables Que quede amargo Que quede astringente ¿Sí? O Que queda áspero Y que De hecho Quede no rico Y quede desagradable Que eso es a lo que La gente se refiere Cuando dicen Se quemó O quemaste el té Y por eso Y por eso Hay tantos mitos En internet Que dicen Nunca se hierve El agua Nunca se usa 100 grados De agua Nunca 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 Pero después Uno queda Con la incógnita Y dice ¿Cómo será que Los productores De este mismo té Los que lo hacen Hace generaciones Y generaciones Y generaciones Las mismas familias Que cosecharon Y procesaron el té ¿Cómo será que ellos Infusionan? Si es una viaja Viaja a China O a India O a Taiwán Y se encuentra Que con todos Están herviendo el agua Y todos están poniendo Agua recién hervida Para hacer sus tés Ahora ¿Qué es el cito? 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 ¿Qué es el agua? Y queda como Sí Siempre el mismo Se queda más rico Y uno queda como Te desarma todo El paradigma Que fue creado Nunca 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 Hierva Nunca 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 Usé 100 grados Nunca Esto Nunca Lo otro ¿Sí? Entonces Es muy gracioso Porque Uno Al preguntarse ¿Cómo se infusionan Los tés Los mismos Productores De té En Asia Casi Siempre Hierven el agua Y dicen No Pero Pierde oxígeno Y va Sí Pero También lo ves Cuando sirven el agua En vez de servirlo acá Lo levantan un poco Y hace lo que yo llamo El efecto pecera Hace burbujitas Y el agua termina Con más oxígeno Que antes de Hervirse Se reoxigena Igual que la pecera Que tira burbujitas Porque el pez no muera Nunca se termina De 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 fatigar El oxígeno Que está dentro del agua Entonces Uno puede Reoxigenar De esa manera Si está usando Un material Poco poroso Como vidrio O porcelana O Si estás usando De cerámica Ya es un material Muy poroso Y aporta Mucho oxígeno Que está dentro De los poros Del material Antes de hacer la difusión Eso también Aporta oxígeno Y uno puede También hacer Ese chorrito De agua Que crea burbujas Y hace que El poco de oxígeno Que se perdió Con el hervor Se vuelve A Meter dentro del agua Y uno no tiene Problema Y dice Uh Hay gente que detecta Yo no detecto Soy muy honesto No detecto Cuando un té Fue infusionado Con agua Con poco O mucho oxígeno Hay gente Que quizás sí Que tenga un paladar Muy 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 fino Y dice No Se Este té Fue infusionado Con agua Sin oxígeno Pensé que era H no so Viene oxígeno Dentro de las moléculas Pero bueno Uno hace el chorrito Así Y sí Queda con un sabor Menos punzante Un sabor un poco Más suavizado Cuando tiene un poco Más de oxígeno Bien ¿Se entiende eso bien? Entonces El concepto occidental Es muy poco gramaje Muy Grande la tetera Por ende Mucha cantidad de agua Y por lo general Baja la temperatura Sin mucho tiempo De infusión Al bajar la temperatura Sí o sí Hay que alargar La duración de infusión Porque Como vimos Y si usamos 100 grados Y lo dejamos Un minuto y medio Imagínate Lo que sería Con menos temperatura Así que ¿Me pasas el agua Titi Para grabar esto? Entonces Ese es el concepto occidental El occidental Por lo general Una, dos O máximo Tres infusiones Ya las hebras Ya soltaron Todo el sabor Que tienen ¿Sí? Y ya no sirven Para reincusión Sí, por supuesto Vas a ver que son hojas Muy grandes Porque son de Y el asiático Lo que hace Es Usa mucho gramaje De hebras Agua muy muy caliente Por lo general Para casi todos Los tés Incluyendo algunos Verdes Los blancos Siempre Los hulong Siempre Huer Estrictamente Siempre 100 Para purificar Y despertar El prensado De la hebra En el caso De los hulong O los hulong Pero usa infusiones Muy 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 rápidas Como el kung fu ¿Sí? Empezando con A veces 10 15 segundos Y uno dice Pero ¿Cómo puede salir Sabor A mi me dijeron Este té Lo tengo que infusionar A 3 minutos Si uso 15 segundos ¿Qué sabor puede tener? Pero Estamos usando 7 gramos de té ¿Se acuerdan? Esto tiene 7 gramos Usamos Un montón de agua Pues estos son 300 mililitros De agua Por lo general Se usarían 7 gramos En la mitad del agua Por 15 Como mucho 20 segundos En la primera infusión Y salió rico Con 20 segundos Usando el doble Del agua Que se suele usar Nunca vas a ver Un gaewon De 300 mililitros De agua Es una parangana Para ellos Es una cosa gigante Este es un gaewon Ya bastante grande Y no Ni llega a los 200 ¿Sí? 200 mililitros 7 gramos Pero la primera infusión ¿Cuánto tiene que ser? Y cuanto más Deje la hebra Dentro del agua caliente 100 grados Sigue soltando sabor Para que no se sature demasiado Uno tiene control Y en el momento Que a mí me parece Que esta hebra Ya está bien infusionada A los En este caso Para mí 10 segundos Lo paso A otro tipo de recipiente Así que en la mesa De té china O asiática Siempre vas a ver Un segundo recipiente Una jarrita O algo así Su primera Primera función Es para tener A donde pasar Esta infusión Para cortar la infusión Para sacar Todo el agua caliente Escurrir bien la hebra Sacar la tapa Para que la hoja Deje de soltar sabor Y que quede sabor Como la yerba mate Para las siguientes infusiones ¿Se entiende eso? Súper sencillo La segunda función De servir directamente Una jarrita O lo que se llama Chahai Es que Si yo sirvo directo De acá Del Gaiwan Va a salir Muy aguado El primero Menos aguado El segundo Y así Hasta que el final Brea Para el poke Último Que tiene que Tomar ese té Porque las herbras Están abajo De canta Así que No es parejo Si uno lo sirve De esta manera Directamente Desde el Gaiwan A menos que sirvas Un poquitito Y repases Y repases Hasta que estén llenos Que este súper canchero Era Si Eso ya es muy pro Kung Fu Maestro Exactamente Si Entonces Lo pasas a la jarrita Corta la infusión Te queda el sabor Dentro de la hoja Estamos usando 7 gramos Y lo infusionamos Por 10 15 segundos Entonces queda un montón De sabor acá Y acá lo puedo servir Y queda bien mezclado Y todos toman el mismo té ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces Uno dice Sí, pero O sea 7 gramos de hebras Es un montón Pero vamos a Comparar Si yo uso 7 gramos de hebras Y me rinde 10 infusiones A 150 Alguien que sea bueno Para la matemática Que no sea yo 10 infusiones De la misma hebra Son 7 gramos ¿Sí? Que es Eso es aparte 10 infusiones De 150 Me rinde Un litro y medio De té Un litro y medio Si yo uso Un gramo y medio En 300 Mililitros de agua No solo no sale rico Y no tiene cuerpo Sino que Tampoco ¿Sí? Tampoco Me va a rindir Un litro y medio Olvídate Si yo he hecho Un gramo y medio En un litro y medio De agua Y lo dejo 20 minutos Y le pongo Una hornaja abajo Porque tampoco Me va a rindir Ningún sabor Imagínate Así que Uno dice No, no Pero desperdiciar Desperdiciar Hebras En realidad No Lo que haces Es infusiones Concentradas Muy ricas En sabor Y en cuerpo Pero te termina Rindiendo Muchísimo Más té Que la otra versión En realidad Y encima Es una infusión Chata O de muy poca Representación De la herida Así que Vamos a hacer lo siguiente No sé Si pudieron apreciar En las hebras Las de un gramo Digamos Las de un gramo y medio Están súper abiertas Dieron todo En esa infusión Y éstas Todavía Tienen su torsión Y o sea Que Yo quiero Si no tomamos Ahora vamos a ver Para desear Ahora usar Toda esa hebra La vamos a poner En el gaiwan Que es La mitad del agua Que le puse En la tetera Acuérdense Que eso tiene Usamos 300 Para el experimento 300-300 En vez de 500 150 Ahora ¿Cuánto es que Nos ha tomado? Un gramo y medio De vuelta Y los mismos Acá estamos haciendo Trampa Para los occidentales ¿Sí? Acá vamos a pasar Vamos a hacer Una infusión Muy 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 larga Con un gramo y medio Vamos a seguir usando Agua a 100 grados ¿Sí? Porque si no usamos 100 grados Pobre Esto nunca vamos a Arribar Un tipo de sabor Sí La libertad De la hebra En la poca cantidad No influye Como para que se pueda Abrir más Que esta Que es más Sí Se abre más Porque es menos compacta La hebra La idea es que flote Para justamente Porque es una sola Incursión No se suele Reinfusionar las hebras Uno hace una tetera Grande Sirve el té A los minutos Y ya la hojita Ya se abrió Del todo La gracia del Gaiwan O de la tetera O sea Del estilo Kung Fu También es porque Se va abriendo De a poco Así que Eso no permite Que se suelte Todo el sabor De una manera Muy 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 rápida ¿Sí? Pero si se suelta Muy rápido También te quedas Con una saturación Concentrada De las hebras Y no es No es lo mismo No te rinden Muchas impresiones Porque estas hojas Por gramo Tienen X cantidad De sabor Que no se puede medir ¿Sí? Es un gramo Y tienen tanto sabor De té Entonces vos elegís Como vos lo distribuís Entre cuánta cantidad De algo Pero yo no solo digo Que Bueno Achico mi tetera Y uso un gramo y medio Igual Y lo bajo a 80 Y lo impusieron Por 3 minutos De ahí si ahorrarías Hebras Y te quedaría Un poco más concentrada La infusión en sí Pero es lo que dijimos De que siempre Se comprometen Aroma y sabor Al Usar El estilo De única infusión Poca cantidad De hebras Larga duración Se compromete Por las capas De células Que el agua No Primero agua A baja temperatura No alcanza Y otro Dentro de la infusión Kung Fu Tienen varias infusiones Así que esa hoja Se está rehidratando Con agua caliente Vez tras vez Y penetra Hasta lo profundo De las células Vamos a hacer ¿Cuántos minutos? 3, 4, 5 5 Hagamos 5 Hagamos 5 minutos Acá vamos a seguir Ya que achicamos el agua A la mitad No vamos a 300 mililitros Sino que vamos a usar 150 Vamos a usar En vez de 20 segundos Vamos a usar 10 segundos De infusión 10, 15 Como mucho Y ver como sale Vamos a probarlo Aparte te da El hecho de Infusionarnos varias veces Te da la oportunidad De ir sintiéndonos Si a poco Los sabores Exactamente Es mucho más divertido En el sentido de que Uno ve El desarrollo De ese té En la primera infusión Es lo mismo Que en la segunda Que la sexta Que la décima Si Vamos a necesitar Más agua Si Ahora viene Mapi Entonces Hay más Todo está Le volado El traje Llena la otra También Bien ¿El agua es de la canilla O es agua A propósito Estamos usando Agua de la canilla Mejor Es mejor Usar Si tenés acceso A Uno de los factores Que dijimos Es calidad de agua Si agua De la canilla Tiene Fluor Tiene cloro Tiene otras cosas Lo que uno puede hacer Es servirlo Y dejar La pava Abierta Varios minutos Y como para que se evapore Un poquito Y más adelante Si no tenés acceso A otro Pero agua mineral Hay que tener mucho cuidado Porque los minerales En sí Que agregan al agua Cambian muchísimo El sabor Del té O sea que también Tiene mucho que ver La zona Que estás usando el agua Muy bien Fuimos a Neuquén Vista al río Limay Hace un par de semanas A Plotier Y el agua Era increíble Increíble El agua del río Si o si Hay que hervirlo Y me encanta La gente Que dice Ay no Los asiáticos Y Luyu Y todos esos Y Shannong Los emperadores Decían que había que hervirlo Pero porque en ese tiempo El agua No era potable El agua Hoy en día tampoco Se procesa Justamente Se le pone flúor Y lavandina Cloro Mucho menos que antes Antes estaba más puro Entonces hoy en día Si sacas de un río Por favor hervilo Durante varios minutos Para matar todo Pero el agua del Limay Me trajo varios bidones De vuelta para acá Pero porque dijo No tiene calcio No es agua No es agua de dinero Si es de hielo Era ya El agua tenía cuerpo Un cuerpo terciopelado Como si fuera T Era como untuoso Increíble Pero porque tienen minerales naturales Si uno agarra O sea Hay muchas marcas de agua mineral Los que menos minerales Y menos sodio tienen Son glaciar O eco de los andes O sea El que menos minerales tiene ¿La de la canilla? Si O si tenés un filtro quizás Uno no sabe exactamente Cuanto está filtrando Pero si filtra algo Mejor Usted también Muy bien Nos tomamos Nos faltan 3 minutos Vayan Perdón Si ¿Por qué elegiste Un gramo y medio? Porque es el promedio Que te aconseja usar La lata de una suelta Que compras en Oxygen Los estamos ayudando En realidad dice Dos cucharadas Uno nunca sabe Que quiere decir eso Dos cucharitas de té Si Depende de que té No Nunca es la misma cantidad Para todos los tés Los invito a hacer la prueba Si quieren agarrar Un té blanco Un paimután Por ejemplo Y agarrar Un olong de cuantón Por ejemplo Y tratar de pesar Con una cuchara A ver si da igual o no Una cuchara Una cuchara O sea Lo que pasa Que te entra en la cuchara ¿Qué cuchara y qué hoja? ¿Qué cuchara? Y después Una hoja Una sola hoja De blanca De luz de la luna Supera el tamaño De la cuchara sopera Una hoja Es más larga O sea Como agarras Y qué sacas Claro O un olong de taiwán Enrollado Claro que son granitos Que una cuchara Serían como 20 gramos Exacto Entonces Lo único justo Es para poder Poder pesar las hebras Y decir Bueno Tengo tres Entonces Entre un gramo Y tres gramos Nunca va a superar Tres gramos El consejo O sea Dentro de Medio litro O un litro Teteras gigantes Si Otra cosa Las teteras de hierro No son para infusionar té Sin embargo Acá en el occidente Lo hemos puesto de moda Que se hace el té Dentro de la tetera de hierro Sin té Pero Mantiene el calor Y calor Claro Cocina Literalmente Se enfría muy lento El hierro Y no importa La temperatura que le pongas Lo está Cocinando Y cambia el sabor Cambia el sabor Un montón Va a tener un gusto mineral Por lo que ahora en Asia Las teteras De hierro Las pavas de hierro Se calienta Ahí se calienta el agua Como si fuera una pava eléctrica nuestra No es para infusionar No es para infusionar ¿Sí? ¿Qué? La tetera de hierro Va sobre un mechero O una hornalla Y ahí se hierve el agua Se calienta el agua Y se Vierte sobre la teterita Que siempre es chica Y nunca es hierro Hoy en día Hay como unas teteras japonesas Chaticas Que ahora te cierren directamente En la mesa Y las hierbas están adentro No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Te quema Porque tenés que esperar media hora Para poder tomar A decir la verdad Los japoneses tienen Vajillas muy parecidas a la china Tienen shibori dashi Tienen kyusus Que son más chiquitas Este, que muchas de ellas Son hechas de arcilla Y de cerámica En realidad la de hierro No Nunca se infusiona dentro De la tetera de hierro Nunca vi Por lo menos Que no sea para calentar el agua Para ir a una ceremonia Para hacer más Son muy lindas Pero las tenés sobre Un bechero Una llama O una hornalla Y ahí De ahí sacás tu agua caliente Para la infusión Si Bien Un minuto Eh, cinco minutos Perdón Vamos a hacer La prueba Imagínense Hacer esto Con A ver Ustedes que Muchos han hecho cursos En muchos lados Y leído muchas notas En internet Para el té negro O té rojo en Asia Pero el té negro en general Cada página es diferente Cada club O cada escuela Cada instituto Pero cuál es el rango De consejo De temperatura Para el té negro Para la infusión 90-95 90-95 Bien 90 Si bajábamos 10 grados La temperatura Tendremos que dejarnos No sé 8 minutos Vamos a ver Ahora sí La segunda prueba Vamos a ver El color es Para mí Un poquitito Más Intenso Que el de Eh Un minuto 40 segundos Eso que es Esto es el triple De tiempo De duración De infusión ¿Qué pasa? Ese gramo y medio En el minuto y medio Probablemente Ya haya soltado Casi todo lo que tenía Entonces Agregándole tiempo No le vas a sacar Más sabor De estas hojas de té De las que ya tienen Que es una limitación natural Si tus hebras Si tus hebras son De increíble Increíble Calidad Como son estas Por ahí Por la zona O por el terroir Pueden llegar a tener Más sabor Más aroma Que decís Bueno En un minuto y medio En tres minutos No sale Pero en cinco sí Pero por lo general A los dos minutos Ya Todo el sabor Que se pudo sacar De esas hebras Ya salió Más con cien grados Ya soltó Todo lo que tiene Entonces yo no lo veo Muy muy diferente Al Al de un minuto y medio Pero vamos a probar El sabor A ver qué tal Tiene otra ventaja El estilo compu Que nunca lo había pensado Pero yo les podría Haber vuelto a servir De hecho infusioné Otra vez más Pero como Ya estaba casi ese No les volvía a servir O sea Hubiesen tomado Más veces En el fondo Es más rápido Pero hay que Hacerlo una sola vez Y esperar Igual cambia un poquito El sabor Cambia Sí Porque a medida que se abren Cada infusión Tiene que ser distinta Esa es la idea También del Kung Fu Que van Se van liberando Capas de sabor No me adelanten Las conclusiones Pero se sentía Cuando lo Cambia Ya lo tengo Perfecto Ahora ¿Qué pasa en el estilo Kung Fu De infusión? No está en la poma A lo largo De las múltiples infusiones Uno puede ir Alargando un poquito El tiempo ¿Sí? Porque hay una realidad Cuando yo hago acá En Gaiwan El sabor se está yendo En cada infusión Sale sabor Y lo estamos Lo estamos tomando Así que Yo quizás En la primera infusión Lo infusione Por unos Diez Segundos Quizás En la segunda infusión También lo infusione Por diez segundos ¿Sí? Pintaza Entonces La primera La segunda infusión Diez segundos En la tercera Ya la hoja Ya tiene dos infusiones encima Y ya Se está disminuyendo De a poquito Paulativamente La cantidad de sabor Que tiene Entonces quizás En la tercera infusión Yo Como el que está sirviendo El té Que tiene experiencia En el estilo Kung Fu Mucha práctica Para saber ya Más o menos Por el color O por el sabor Yo cuando lo pruebo Como tomo junto con ustedes Lo pruebo Y digo Esa segunda infusión Bajó Ínfimamente Así que en la tercera La voy a infusionar En vez de diez segundos Por quince Ya cuando llego a la sexta Quizás estoy usando Veinte, veinticinco O treinta segundos Yo lo alargo Porque hay una realidad La hebra se va quedando Es infinita El sabor no es infinito Así que se va quedando Sin sabor Pero para que cada infusión Sea pareja Con la infusión anterior Yo puedo ir alargando De a segunditos La infusión Para que quede Más o menos igual A la anterior Y así Uno no siente Que se va haciendo aguado Porque si yo hago Diez infusiones De diez segundos cada uno Diez, 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 diez Segundos En la última infusión Se va a notar Que se va disminuyendo El sabor Entonces lo que puedo hacer Es diez segundos Diez segundos Veinte, treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta Y al final Esa hoja Que ya Tiene poco sabor En un minuto Que vendría a ser La última infusión Ya suelta Todo lo que tiene La última infusión También queda rica Queda con bastante sabor Pero ya Como mucho Ya la dejé Un minuto Soltó Todo lo que tenía al final Y quedó pareja Esa infusión Con todas las anteriores ¿Sí? Entonces No es tanto la temperatura Sino la duración De la infusión Mucho más importante Yo puedo usar Ochenta Por cinco segundos O por cinco minutos Pero yo decido Según el ratio De agua y hebras En qué momento Fijarlo Puedo usar cien Puedo usar cien Tranquilamente Puede ser un té Muy sensible Así que uso cien Nunca lo tapo Para que el vapor No cree como una olla De presión adentro Y que se escape calor Y que se enfríe rápidamente Si es en el caso De porcelana o vidrio O para los verdes O algunos Muy verdecitos O blancos Más al lado verde De alucinación Entonces yo decido Tienes mucho control Si lo tapas o no Qué material usas Que ahora vamos a hablar De la parte del material Y cómo influye ¿Sí? ¿Se entiende eso? Me gustaría hacer una pregunta En realidad Cuando es con infusiones Una tras O estás hablando De una tras otra O sea Si no sé Hiciste dos Y te quedaban las hebras Están tan merecidas ¿Va a caer un poco La calidad De la tercera infusión? Eso depende De cuánto tiempo Lo dejas Para que no decaiga La calidad Y que no se vaya Haciendo aguado O que vaya perdiendo cuerpo Lo que puedes hacer Es eso de alargar De a poquito Las infusiones Pero las hebras Tienen cierta cantidad De sabor Como son buenas hebras En esa primera infusión De 10-15 segundos No le sacaste Ni el 10% Del sabor que tienen O sea Salió rica la infusión Pero queda un montón De sabor todavía Pero la realidad Es que va disminuyendo Entonces vos vas Para compensar Vas alargando El tiempo de infusión Seguís usando 100 grados ¿Sí? Porque algo Necesitas que sea constante Algún factor ¿Sí? Si el agua Se te está enfriando El sabor Se está yendo De a poquito Vos vas a tener Con 100 grados Si es una hebra De no tan buena calidad No importa Mejorarla Se puede mejorar Se puede mejorar Hasta cierto punto Pero no vas a hacer Un milagro Y hacer un té increíble Con una hebra De muy muy mala calidad ¿Sí? Si es un té Que no fue cosechado A mano O que es una falsificación Que fue hecho Que fue hecho Para imitar O para hacer otra hebra Lo puedes infusionar A lo mejor que puedas Para sacarle el jugo Pero lo más probable Es que se note Mucho todavía ¿Sí? Entonces por eso También me parece Que se instaló esto De que nunca Quiero hacer el agua Porque por más que tengas Este estilo El estilo Kung Fu Con Kai Wan Si es una hebra De mala calidad Que es a veces Lo único que se consigue ¿Sí? O se consigue algo Regular Calidad media Si usas 100 grados Va a resaltar Todos los defectos De ese té 100 grados Revela Por eso en la cata Siempre se usa 100 grados Porque revela todo Si tiene humedad Si fue quemado En el wok Si fue quemado En el horno Si tiene lo que se llama Fanching Que es como Cuando no dejan Que se Pósfermente O que se oxide bien Y lo mandan a secar Y no estaban En el punto correcto O no cuidaron El nivel de humedad Del aire Y queda como Con un olor Un aroma Como a pasto Humedecido Viejo Cuando cortas el pasto Y no lo rastrillas Queda como un olor A eso O sea Los 100 grados Lo revela Pero por eso La cata No es una buena Inclusión para tomar Y uno dice Ah que rica cata No La cata Es para analizar La calidad de la hebra Una degustación Ahí si puedes jugar Con esos 7 factores Si Y hay que tener en cuenta Todos los 7 factores Como para hacer un buen té Ponemos como la temperatura Sobre un pedestal Y decimos La temperatura del agua Es lo que define No Yo diría que lo primero Que define el sabor del té Es la calidad de las hebras Podés ponerle 70 65 grados Si querés Y infusionarlo Por 20 minutos Pero si son malas hebras No te va a salir rico Ahora Partiendo de buenas hebras ¿Qué querés comprometer? Estás dispuesto a tener Un leve amargor Que quizás no moleste Porque hay mucho más Muchas otras cosas En el Y mucho mucho aroma Entonces usas 100 Mucho aroma Mucho cuerpo ¿Sí? O preferís evitar el amargor Del todo Bajas la temperatura un poco Baja el aroma Baja el cuerpo Baja el sabor Pero desaparece Ese poquito de amargor ¿Te quedó astringente? También lo mismo ¿Sí? ¿Cómo vos decidís Cuál es el té? Hay gente que le gusta el amargor Tenemos clientes Que vienen que dicen ¿Quieres el té más amargo Que el té? Bueno Tomá este Pobre, tierno Pilochón De té verde De brotecitos Y usás 100 grados De brotecitos Claro Y usás 5 minutos Esto es importante Me parece lo que decís Que es un punto Que a mí me encanta discutir Porque dicen Hay que evitar el amargor Hay que evitar la astringencia No uses 100 grados El amargor y la astringencia Son gustos adquiridos Y propios Nadie les puede decir Que lo eviten o no Y son naturales en el té Ambas cosas van a estar Entonces Si a uno no le gusta Pero le gusta el té en general Lo puede evitar Hay miles de formas de evitarlo Si a uno le gusta Háganlo Disfrútenlo Mejor Porque uno puede infusionar Más fuerte incluso Y llegar a otras capas De sabor Así que Creo que eso es muy importante Porque se escucha mucho Yo por lo menos Lo he leído bastante Eso de eviten la astringencia No sé A mí me gusta la astringencia Así que Y hay diferentes ¿Y hay diferentes? ¿Y la gente no puso con la calidad? O sea ¿Está asimilado A nivel cultural? ¿No? No De hecho La astringencia A ver Un té verde Va a tener astringencia Es su naturaleza No puede evitarlo Digamos Este Y de hecho Excepto algunos casos Como el shi pai chá Que es un té dulce Digamos Muy dulce Para hacer un verde La verdad que yo esperaría Que tenga algo de astringencia Cuando tomo un té verde Estoy buscando Ese sabor También Hay diferentes tipos De astringencia Obviamente Sí En chino Se describe al té A un nivel De locura Que hay dos tipos De astringencia Que uno es La astringencia Que te seca la lengua Y es desagradable Y te da como una Asperosidad Como cuando Agarrás un poquito De la cáscara De la banana Si En vez de Sentís algo Que es desagradable Y no se te va Y te da ganas Y hay otra astringencia Que te deja levemente Seca las encías A los costados Pero cuando Tragás Vuelve dulce Dice Y empezás a salivar Claro Te hace salivar Te seca un poquito Pero lo suficiente Para que Empieces a salivar Y cuando tragás Sentís un retrogusto De dulzura Así de dulce Jueycan Jueycan Por ahí Si investigan un poco Por ahí Lo que se dice Los que gusta bulear Es eso Quiere decir retrogusto dulce Pero es toda la idea De ese movimiento Cuando uno toma el té Lo siento untuoso Siente una ligera astringencia Al fondo de la boca Cuando lo traga Empiezo a sentir el dulce Y ese sabor vuelve Impregna la boca Mucho después De que uno ya tomó el té Y siempre va acompañado De astringencia Pero eso es algo Muy agradable Porque es una leve astringencia Que te hace salivar Algunos dirían Que el té tiene El sabor a umami Porque te da Como una sensación De De hambre Por decirlo así De satisfacción Bucal Pero siempre es Astringencia primero Pero no una astringencia De esos malos tés De este de saquito Si no es una astringencia Que te deja un gusto seco Pero cuando tragas El retrogusto es dulce Por lo general Significa que el té Tiene muy buen cuerpo Y te quedan Como perfumadas Las ansías Que suena muy raro Pero es así Dos horas después Si no comiste nada Todavía puedes hacer así Y sentís el sabor del té Pero porque Permea Las ansías de la boca Entonces Hay astringencias Y hay astringencias ¿Sí? Y sobre gustos No hay nada inscrito Así que A alguno le gusta Un poquito de amargor ¿Sí? Si en mi opinión Personal Si un té verde De muy buena calidad En su naturaleza Y en una buena infusión Tiene un leve amargor Pero tiene muchas otras capas De complejidad De aroma y sabor Yo prefiero disfrutar Toda esa gama De sabores y aromas En vez de decir Bajo la temperatura A 70 Se pierde La mayoría De todo eso Pero no queda O sea Queda algo Que no siento Nada de amargor Y uno puede experimentar Porque sobre gustos No hay nada escrito Yo no Estamos recomiendo 100 grados ¿Viste? 5 minutos 5 minutos Te va a quedar intomable ¿Sí? Hay Hay cosas que ya superan Eso del gusto personal De cada uno Lo que sí es muy importante Es el material Del accesorio Que vos vas a usar Para impulsionar Que es lo que vamos a hablar ahora Por varias razones En el caso del vidrio Vamos a hablar de La composición Atómica De los materiales En cuanto a la física Del material Del vidrio El vidrio ¿Sí? Literalmente es Arena Derretida ¿Sí? Formada Tiene Nula porosidad ¿Sí? La porosidad De esto O sea Los poros microscópicos Que podría llegar a tener Esto es casi como si fuera Un líquido ¿Sí? Porque se derrite Y se hace líquido Y después En frío Se endurece Es como si fuera agua Pero Cristalizado Una cosa así Igual que las ventanas ¿Sí? Por eso Con el tiempo Las ventanas se van Hasta se van derritiendo A veces Si hay un poquito Desde un lugar caluroso Se deforma el vidrio Pero se está derritiendo Muy muy lentamente A lo largo de los años Entonces Al tener cero porosidad ¿Sí? Hace que Se caliente Muy muy rápido Cualquier Cualquier accesorio Por el grosor O Lo grueso o fino que sea Se calienta muy muy rápido Pero También se enfría Muy muy rápido Esa es la naturaleza De las moléculas De este material Entonces El vidrio Hace que El licor de té Cual sea la temperatura Que vos le pongas Se enfríe Rápidamente Pierde calor ¿Sí? El vidrio Es el material Que más rápido Pierde el calor De los tres Comparando Vidrio Porcelana Y Barro Arcilla Cerámica Todo en una Mica canasta Después Tenemos la porcelana ¿Sí? Que también es bastante densa En comparación con las cerámicas Y los barros Las arcillas Tiene algo de porosidad Pero muy muy poca Muy poca porosidad Así que también se enfríe Bastante rápido Se enfría bastante rápido Las cosas de porcelana Suelen ser muy finitas Como es mucho más dura Se puede Se pueden hacer cosas de cerámica Muy muy finas Casi como si fuera vidrio Por lo general No son muy gruesas ¿Sí? Es difícil de trabajar La porcelana Pero termina Dando Un material Que se enfría rápido Que por lo general No vas a ver algo grueso De porcelana Grueso Un material Gigante Pesada ¿Sí? Entonces Poca porosidad Muy poca Y se enfría rápido Pero no tan rápido Como el vidrio Las arcillas Todo lo que es Barro Todo lo que es Las teteras de Ishing Cerámica Grés ¿Sí? Son altamente porosas Son materias Muy porosas Entonces Eso va a tener Un efecto especial Sobre el té Por lo general Se calientan Muy muy lento La cerámica Se calienta lentamente Si vos pones Un chorro de agua caliente Dentro del vidrio Y lo tocas Enseguida Ya está caliente Esto lo puedes tener así Y sentir como se va calentando A lo largo de varios minutos Por ende También se enfría Muy muy lento Se calienta muy O sea Para calentarlo Tarda Por eso vas a ver Que mojan afuera No mojan Vacían Están precalentando Por eso dicen tanto Precalentar la tetera Precalentar Que se usa también Con otros materiales Pero es más importante Con la cerámica Porque ya Aportar mucho calor Para que Con la primera infusión No te enfríe el agua Que ya esté caliente El material ¿Sí? Entonces Calienta el agua O sea Perdón Se calienta el material Lentamente Pero retiene el calor ¿Sí? Tiene un efecto Sobre las hebras De que casi como si Las cocinara Porque la tapás ¿Sí? Y tiene Y tiene Un efecto Como si fuera De una olla De presión Se podría decir ¿Sí? O algo que Algo que tenés Una fuente de calor Que es la arcilla misma Y el agua caliente Y al taparlo Todavía más Y tiene muy pocos lugares Como para que se escape El calor también Pero no tiene más que ver Con la porosidad Y la densidad Del material ¿Está bien? En el caso De las yixing Son de piedra Dura Muy densa De montaña Que las minan A las piedras Las mueren Las reconstituyen Como las arcillas Y ahí forman Las teteras de yixing Hay diferentes Montón de estilos De cerámica En Japón En Corea En China ¿Sí? Tienes zisha Tienes las Famosas teteras De chau chou Tienes Una forma Que es de yunan Que es Jien shui Jien shui Que es Otro tipo De tetera púrpura Por decir así Y todos funcionan Distinto Con el té Cada una Da una característica Diferente Por ahí Los que vinieron Al curso Sobre teteras De yixing La primera clase Recuerdan Algo que probamos Una de yixing Y unan Y era diferente El sabor Si Lo comentamos Si querés ir A lo profundo Hacia ese lugar Para ir Porque llevan Cuatro o cinco mil años Estudiando Y analizando Todo Por eso yo siempre digo Antes de tomar El consejo Universal De nunca Voy a hervir el agua O nunca Usar cien grados O de usar Solamente Cierto rango De temperatura De un país O de un continente Que tiene el té Hace menos de trescientos años Vayamos primero A la fuente Que tiene el té Y está experimentando Hace cuatro mil Y ver Qué es lo que dicen ellos Y uno puede adoptar El estilo Que quiera Sin ningún problema Pero bueno Cuando ya uno Empieza a mirar La diferencia Entre diferentes tipos De arcilla Por sus zonas geográficas Y todo eso Nos fuimos Al País de las maravillas Y no hay retorno Porque Te perdés Te perdés Es increíble Lo Es increíble Lo fino Que es todo En la cultura asiática De cómo Estudian Y tienen Bien Viste Cocinado Y siguen estudiando Pero nosotros A grandes rasgos Estamos hablando De vidrio porcelana Y arcillas Y cerámica Entonces Noten Que a propósito La gran mayoría De las vasijas De las teteras De arcilla Tienen la boca Muy cerrada Si siempre La tapa Es más chiquita Y eso es Justamente Para que cuando vos Destapas Para que no se escape Tanto calor Porque esto está hecho Para Hacer Tés Que necesitan Mucho calor En la infusión ¿Está bien? Tenemos un té verde Long King ¿Sí? Dragon Well O Pozo del Dragón Lo dejamos destapado Justamente Para que se escape El vapor Y eso Ya empieza La temperatura 100 99 98 97 Y Recuerden La importancia De la duración De la infusión Lo 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 Poco Que tiene que Porque cuando uno Cuanto más alta la temperatura Más que Corta la infusión Si uno quiere evitar Ciertos sabores Como hablamos recién A cambio Los Gaiwan Que suelen ser De porcelana de vidrio Aunque también Hay de cerámica Son mucho más abiertos Entonces se escapa Muchísimo calor del agua Ni bien no empiezas a poner ¿Sí? También es importante Darse cuenta que Cosas que influyen En la temperatura Cuando vas a hacer Un té muy sensible Lo cerca O lejos Que sirvas El agua Dentro de la tetera Lo enfría O no Si yo sirvo acá El agua caliente No es lo mismo que acá Que pasa por aire Y se está enfriando Está pasando Por medio de aire Que tiene 25 O 30 grados Entonces Al levantar Enfría Bastante el agua Hasta caer Sobre la tetera Y después Tienes la tetera Y la temperatura Relativa de la tetera En sí Si esta tetera Está a temperatura De ambiente ¿Cuántos grados Hace ahora? Acá Quizás 30 30 20 25 Entonces Enseguida Ni bien choca El agua Con esta tetera Baja bastante Por lo menos 10 grados O más Dependiendo De la temperatura Del ambiente No es que Usas 100 grados Y pobre Un té Flotando En temperatura De 100 grados De agua Ni bien Si lo levantas Un poquito Y reoxigenas Como dijimos El efecto pecera Ya cuando llega acá Están menos de 90 Seguro Y lo podes probar Si uno quiere hacer El experimento Con termómetro Por lo general El termómetro Es para el que No ha infusionado Mucho Al estilo Kung Fu Entonces no tiene experiencia Y la temperatura Es para medir Porque uno Quizás a ojo No se está dando cuenta Cuán caliente está el agua Pero con el tiempo Se te va eso Y ya unos Hagan verde ¿Si? No hago el verde Dentro de la tetera De arcilla Hago el verde ¿En qué? En algo que se escape Rápido del calor Hay un estilo De infusión En flauta Muy típico de China Que usan como Un recipiente Una tetera Pero es un recipiente Alto De vidrio Y hacen el té verde Ahí adentro ¿Si? Y porque justamente El calor Se va rápidamente Se escapa Y se enfría Bastante rápido Bueno vamos a probar Está un poquito menos De cien Porque hirubió Hace un ratito Está perfecto Yo no siento Por lo menos Amargor y a extrengencia No siento nada Pero el agua hirubió Si, si La escuchamos Muy bien El olor Si, si Aroma bien A brote de soja Como si fuera Algo de vegetal También ¿Cuánto tiempo Me infusionaste? Ay, 10 segundos Yo no hago ojo Porque O sea O sea A ver 10 segundos 10 segundos 10 segundos O sea Pero usando 95 Por lo menos 95 Fíjense que Creo que está rico El té Digamos Tiene sabor No está fuerte Ni nada Porque hay muchos paladares Así que no No iba a exagerar Tampoco Este Pero si Es verdad Que la experiencia A uno ya le da Más o menos A ojo Pone Use las hebras a ojo No me di Este Este Caigo en los míos De titi Así que en realidad Si Es un té Que preparé Muchas veces ya No sabía La temperatura del agua Honestamente Me di por Por lo que di Lo que me pareció Intuitivo Yo infusiono Yo conozco A mí desde el 2014 Y empecé a infusionar té Más o menos De esta forma En esa época Entonces Por lo cual Uno Aprende a infusionar O sea No se asusten Si una vez se les pasa O les queda muy liviano No pasa nada O sea Las veces Que habré hecho mal un té Tampoco es decir Longjing Se infusiona así Porque hay Muchas Calidades Hay 11 Calidades Oficiales De Longjing Y 100.000 Calidades Plasificadas También uno Puede infusionar Entonces Ah no El Longjing Es así ¿Cuál Longjing? ¿De qué anillo Geográfico Donde se paran En la provincia de Zhejiang? ¿De qué zona? ¿Es Longjing de primavera? ¿Es Longjing de verano? ¿Sí? Cuánto tiempo O sea Está muy muy Tostado O salteado En el wok Todo eso influye también No es solamente Ah tal temperatura Y ya También el material Como estamos diciendo Para los Por lo general Una regla Ahora si vamos a generalizar Un poquito Pero lo vamos a dejar Abierto Para ciertos casos Que son excepciones Menor oxidación O fermentación Como se diría en Asia Cuanto menor oxidación En T O sea Verde en un principio Que por definición Es 0% oxidado Y después Algunos blancos Ojo eh Con los blancos Porque los blancos Siempre tienen oxidación Es un mito De que hay blancos De 0% oxidación Sería un verde Los blancos Siempre tienen Porque pasan Casi todo un día En el sol Y ya empezó a oxidar A las dos horas Y después pasan A veces Varios otros días Marchitándose a la sombra Así que Los blancos Mínimo 10% De oxidación Tienen siempre Y hay algunos Como el Buebong Bai Como Blanca Luz de la Luna Moonlight White Que tiene Casi 50 Depende como está procesado Así que uno Ay pobre té blanco Con la pelucita Tan tierno Delicado ¿Cómo le ve? No No es un animal vivo Sobre hebras Y hay que infusionarlas Y no desperdiciarlas Y no desperdiciarlas Pensando Que La pobre pelucita Con 100 grados Se marchita No Vos sacale El mejor sabor Que puedas Experimentar Los blancos Por lo general Son Tienen bastante oxidación No es lo mismo Que un té verde No son más sensibles Que los té verdes Los té verdes Son los más sensibles Siempre Después hay Hulong Algunos Hulong Que tienen Casi 0% De oxidación Y el Tiewanyin Que hay una versión Que si tiene 0% Pero todavía Se considera Hulong Los hulong De Taiwán Suelen ser muy verdes Al lado de baja oxidación Que aún así Como Por lo general No contienen brotes Son de hojas Librosas Gruesas También los taiwaneses Casi siempre Usan ciego Cuando infusionan Porque son Tés enrollados En grano En perla Y para que se abra Hay un video en internet De alguien que va a la tele Un canal famoso Infusiona Este es un hulong De Taiwán Aromas de leche Y Se infusiona Con 83 grados Y por 3 minutos Pobre Después Sirve Ni color Tenía licor Después la abre Están todos Todavía prensados Todavía enrollados Y esto sirve Para 3 infusiones más Dice No Los hulonges de Taiwán Sirven para por lo menos 10 12 Y si vos usas 83 grados Esa hebrita Pobre Nunca se va a terminar De abrir No se hidrata No O sea Son hojas gruesas Fibrosas Algunos hasta se cosechan Los hulonges de Taiwán En invierno ¿Sí? No es cosecha de primavera En Taiwán Durante todo el año Entonces no es lo mismo Que una hojita tierna Entonces Regla general Baja oxidación Vidrio Porcelana Es como Universal Lo puedes usar Para cualquier té Teniendo en cuenta Que se enfría muy rápido Y arcilla Para Tés de mayor oxidación Hulong Rojo Y negro O En términos occidentales Hulong Negro Y postfermentado Que no es solo puer Sino todos los postfermentados Esa arcilla Necesita alta temperatura Mejora el sabor La porosidad También mejora el sabor Por el oxígeno Que aporta Necesita esas altas temperaturas Pero ¿Por qué Tan chiquita la tetera? Porque Tenemos que cortar la infusión No es que un puer Añejado de 20 años Un puer cocido O crudo De 15 Yo lo puedo dejar acá adentro Por dos minutos También que Tiene mucho sabor La hoja Así que queda cargadísima Yo necesito una tetera Muy chica Cosa que Cocina el té Alta temperatura Pero no le extrae Los taninos Y yo enseguida Puedo ¡Tac! Liberar las hebras Del agua caliente Y sacar la tapa O sea En 10 segundos Más o menos Ya el contenido Entero De esta tetera Se vacía Y se corta la infusión Muy importante Para que tengan Una idea De la locura Oriental Miden La cantidad De segundos El pour time O el tiempo De derrame Cuando vos haces así ¿Cuánto tiempo Tarda? 3 segundos 5, 10, 15 Hasta que la última gota Cae Cae O sea Porque no es lo mismo Si uno va a ser Si el piquito Es un poco más chico Este es para 4 a 6 personas 4 a 6 personas Con este Estilo mate Poquitito cada vez No ¿Sí? Estamos hablando De una cosa Que se comparte Es un poquito diferente De yo soy el mate Pero es el mismo concepto Muchas infusiones Es una tetera De Ishing Bastante grande Esta ¿Sí? Tengo una abajo Que traje Que es verde Y es así Y decís Lo estás cargando La mitad de esto Y es para 2 personas Tranquilamente Pones No vas a poner 7 gramos Pero pones 4 o 5 gramos Si el ratio de agua A hebras Y llena 2 cuencos Y infusiones muchas veces Como muy grande Hay algunas que son Un poco más grandes Que estas Que son como para 6 a 8 personas Que ya es como al máximo ¿Sí? Que son un poquito más grandes Que esas Que es como gigante Es una tetera enorme En China Es una tetera ¿Viste? Encima es pesado Vos querés agarrar Pero no vale hacer esto ¿No? Nunca No sé Con las 2 No En realidad lo correcto Es así Entonces pesa Es una cosa que no es fácil Más cuando estás lleno de esto Entonces Miden el Tiempo de servicio Porque si yo quiero Infusionar el té Por 20 segundos Y mi Tiempo de derrame Es de 10 Yo puedo contar hasta 20 O calcular hasta 20 Porque cuando derramo Tarda 10 segundos más Y se sigue infusionando La hoja Sigue soltando sabor Mientras haya borrido Muy importante Así que ya los 10 Ya quizás Lo empiezo a colar A servir Para que termine A los 20 ¿Sí? Pero eso ya es Nivel Yo digo nivel locura Maestro de Kung Fu Y ya No sé No mido Todavía estoy aprendiendo A que salga rica La infusión Pero lo que sí Se puede Usar 100 grados Con una arcilla Que cocina el té Que lo precalentás Y pones un puero Un té rojo Un hulón Lo pasás a los 5 10 segundos O enseguida Por la cantidad De hierbas que tenés Como usamos muchas hierbas En el experimento Vos decís No, pero a los 10 segundos ¿Cómo puede tener sabor? Y sí Sabor Cuerpo Sin sabores desagradables Pero porque uno Hizo la infusión Rápida Material que calienta mucho Agua muy caliente Pero Infusión muy rápida Sí Bueno, ¿se entiende eso? Sí Un comentario así Medio veloz De paso Son medios neutros Y universales Los de porcelana de vidrio Porque no absorben Aceite de té Y minerales de té Y sabor Y aroma del té Por lo general Las arcillas Cualquier recipiente De arcilla De cerámica Por la porosidad Que tiene No solo aporta oxígeno Y también Queda residuo Queda aceite de té Impregnado Dentro de la arcilla La arcilla Absorbe grandes cantidades De sabor y aroma Por eso se va tiñendo adentro Se hace oscuro adentro Y después Si yo uso esta tetera De arcilla De I Ching Para Oolong De Taiwán Lo designo para eso Y algún día Hago un puerco cido Después de dos años de uso Se va a sentir El sabor A Oolong De Taiwán Dentro del puerco cido Te cisto No es que tenés que comprar Hay gente que sí Esta es Mi tetera Para Oolong De la cordillera Ui De Da Hong Pao Solamente El grillo De la tetera De Mei Que es la que ella usa Siempre para ceremonia Se tiene hace 20 años Por el aceite Que absorbió El aceite Claro Parece que está desmantado Pero por la cantidad De té Que ha incursionado Se cura Y se va haciendo brilloso Va cambiando de color Las grietas Se hacen oscuras Y hace cada vez Mejor té Mejora Tiene una historia importante También Por eso las teteras De Isshin Usadas Valen más Que las nuevas La nueva La tenés que curar Toda una semana Y todavía ahí Por ahí le pones Una hebra increíble Y lo probás Y decís No tiene sabor Porque la tetera Literal Chupa Y extrae todo el sabor Absorbe Hasta que no esté bien curado Decís Ah no Ahora sí Está haciendo buen té Y lo usás ¿Cómo no se cura? Muy buena pregunta Hay varias formas No se cura En 5 minutos Hay varias formas Nosotros proponemos La menos riesgosa Pero hay que ser Una persona paciente Por favor explica Sin nombrar Pero el video Que se aconsejó Y después Las otras dos formas Populares Y cuál recono La forma popular Dice que hay que Poner en una olla Bien limpia Porque si no La tetera va a observar La tetera Con un paño abajo Agua Ir levantando La temperatura del agua Hasta que llegue el hervor Y poner la tetera Con la tapa aparte Entonces tiene que haber paños Para que eso no se choque El paño tiene que estar muy limpio O sea, todo tiene que estar perfecto Para que no se absorba sabor De no sé Algo que uno haya cocinado O sea, caldo Bueno, lo que sea Un detergente Un detergente Bueno, eso se hierve En el agua En el agua se le pone Bastante cebras de té Para que eso vaya tomando color Y demás Durante media hora Aproximadamente Se lo deja secar Algunos lo vuelven a hacer Es un proceso largo Pero, digamos, en un día Uno tiene su tetera curado Más o menos Porque la tiene que dejar secar Por ahí volver a hacerlo Pero bueno Se te puede romper En el hervor Si vos no cuidás bien En el hervor Se puede llegar a partir Pueden pasar muchas cosas Puede curarse O sea, es un hervor A fuego bajo Pero bueno Puede agarrar sabor Porque por más que uno Quiera limpiar muy bien algo Por ahí te quedó Un rastro de comida O algo Ese es el método más conocido El video que dice Ryan Era alguien que decía Que había que romperla Cinco minutos Eso No lo recomiendo Digamos, si uno ya va a tomar El riesgo de romperla Algo yo iría Por el juego completo Digamos, ¿no? Que es como El método más conocido Si lo buscan en internet Van a ver Hay variantes de eso Por ahí te dicen Que lo hiervas una hora Media hora Que lo hiervas dos veces Formas de limpiar La tetera Antes de empezar el hervor Porque al ser de arcilla Viene con restos de arcilla Antes Entonces hay que lavarla Bien Métodos para eso Hay miles Algunos dicen Que con un chorro de agua Alcanza Algunos le pasan Cepillo de dientes De todo Métodos El que nosotros proponemos Requiere mucha paciencia Porque se hace durante una semana Se le pone Mucha cantidad de hebras De lo que uno quiera Curar Yo en particular Tengo un té Que es de buena calidad Pero está viejo Entonces cuando quiero curar algo Uso Siempre ese No siento que me afecte el sabor Por más que yo quiero Usar esa tetera Para otro té Uso un ulón Pero si yo quiero Esa tetera para té rojo No siento que afecte el sabor Porque de hecho Lo que hace curar es Llenar un poco esos poros Que si no Después se roban El sabor del té Que preparo Se pone una buena cantidad De ese té Agua hirviendo Obviamente después De enjuagar la tetera Para sacarle Las restas de la silla Agua hirviendo Y se la dejo así Toda la noche Al día siguiente Se saca el agua Y se dejan las hebras Y se le pone otra vez Agua hirviendo Y así Durante 7 días Siempre con las mismas hebras Y siempre comiendo el agua Cada día Consejo Prueben Siempre No hagan su mejor té Porque ya me ha pasado Así que no quiero que Curú una tetera Para Que no era exactamente De material Sino que era cerámica Pero porosa Así que la curé Una semana Y cuando fui a hacer un té El de la estalactita El de la roca Es un té Con sabor a durazno Natural No tenía sabor a nada Así que siempre prueben Con otro té Por ahí el mismo Que se utilicen uno Ahora tomamos yo Para curar Este Fíjense Como para Bueno Está curado No está curado Sale té No sale té Porque ahí van a notar Si sigue absorbiente Pero por ahí Lo tienen que curar Un día más o dos O no Una pregunta Que es A la mañana y a la noche No O varias veces Durante el día No, no La curación es una vez por día Ah La compras la tetera Llegas a tu casa 7 de la tarde Le pones el té El agua hirviendo Lo dejas ahí Al otro día A las 7 de la tarde O más o menos Es una vez por día Es una vez por día Le cambiás el agua Es muy parecido a un mal Las cebras Es muy parecido a un mal Siempre es la misma cebra Nunca se cambian las cebras Lo único que cambiás es el agua Todo lo que sea poroso Nunca detergente Jamás Jamás jabón Jamás detergente Solo agua hirviendo Nada más Por favor Se los pido Yo no lavo las cosas de té Las cosas de té En general Yo recomendaría Como mucho Bicarbonato y limón Algo así Algo que se enjuague Y que por ahí Bueno Si uno En última instancia No lo enjuague bien Te quedará un poco salado Un poco alimonado Pero detergente En general Yo no recomiendo usar Para nada Del té Y mucho menos Es poroso obviamente Porque eso absorbe todo Claro Nadie quiere tomar Ulón magistral Así que eso Muy importante Por favor Bueno ¿Qué les pareció? No hicimos el retorno Con los cinco minutos De infusión Yo lo probé Y me gustó más La primera Creo Sí Sí Porque tenía El agua Saborada Tenía Horrible Tenía Un saludo Del agua Y como que Era una Sisto Agua fea El azúcar Perfumado Tenía una pinta Bárbara Pero Nada Para mí Soltó un poquito De taninos Por la Tanta duración La savia Viste del árbol Bueno En la hoja Es la resina Que sale de la hoja Cuando lo dejas Mucho tiempo Es lo que le da Ese sabor Como un poquito De astringencia Yo le sentí Con un No muy astringente Pero un poco más Astringente Que la primera Porque al ser Una infusión De un minuto Cuarenta Cien segundos No permitió Que salgan Tantos taninos Pero ya Al estar flotando En el agua caliente Si Por decir así Porque ya A los cinco minutos Ya está Muy por debajo De 80 grados Como que ya Tenía como un gusto Raro Si Un gusto desagradable Entonces Preferible Por lo menos Agregar un poquito Más de hebras Quizás Y bajar el tiempo De infusión Para evitar eso Pero acuérdense Que Usando un gramo y medio Si Nunca te va a dar Para reinfusionar Así que hace esa cantidad Y vos lo tenés que dejar ahí Hasta que se suelte todo Usando siete gramos O sea Cinco veces más No solo te rinde más té Como si fuera Mágicamente Porque debería rendir La misma cantidad De té En cuanto Pero te rinde un té Muchísimo más rico Con más cuerpo Con mucho más Muchos más capas De complejidad Y lo importante Es que Evita Usando 100 grados Evita sabores desagradables Por lo corto Que es la infusión No es la temperatura Del agua Lo que determina Sino Cada uno de los siete Factores De la infusión De té Si la vas a usar De este estilo Si La temperatura Y a lo sumo El tiempo De la duración De la infusión Es lo que determina El sabor Pero en esto Uno ya está jugando Con muchas cosas más Y se hace mucho más complejo Quizás Como todo lo asiático Bien complejo Pero uno también Si logra Practicar Y adquirir Las habilidades Para hacer una infusión Kung Fu Uno termina teniendo Muchísimo más control Sobre el sabor Final del té Y rinde mucho más Así que A sacar de la cabeza Eso de que Usando un gramo y medio Estoy economizando hebras Porque la hebra Solo te puede dar tanto Y quizás tomar De este estilo Se podría tomar Como el té Que uno toma Todos los días Que me imagino Que muchos de nosotros Tomamos té Todos los días Y los tés especiales Usar este método Que vas a usar Más cantidad de hebras Y no es Algo de pechen Para que se les acaben Más rápido las hebras Y tengan que volver A coger más hebras Sino que De verdad Se va a disfrutar Mucho más El estilo Kung Fu La infusión Kung Fu Va a elevar La calidad De la infusión No de la hebra En sí Porque eso ya es algo Fijo Pero va a elevar El sabor Y la experiencia De tomar un té A un nivel Nuevo Y También te va a rendir Muchísimo Si uno puede hacer infusiones Si no querés tomar Diez Gaiwan de té Para vos Un litro y medio De té Para vos Puedes imitar Puedes imitar A otras personas Puedes usar la mitad Del Gaiwan Para infusionar Con menos cantidad De hebras Sin usar 7 gramos Usas 3, 4 Usas la mitad Si nadie te dijo Que siempre tenés que llenar O los humos Y decís Bueno Me tomé 4 infusiones En este Gaiwan De porcelana Estoy satisfecho Pero las hebras Todavía les queda Muchísimo sabor Escurriendo bien Las hebras Y dejándolas Sin ningún líquido Restante en la tetera Podés colocar La tetera Dentro de la heladera ¿Sí? Y en la heladera Se va a conservar Por lo menos 24 horas ¿Sí? Dentro de un tip-lock Para que no agarre la hebra Claro Lo puedes poner En una bolsa Si no querés Que le agarre Porque absorbe Todavía aromas Y lo pones Dentro de la heladera Y Antes de las 24 horas A la tarde A la noche O el día siguiente Podés volver a infusionar Las mismas hebras Precalentás un poquito Y desechás Y ahí retomás Donde dejaste Y aprovechás bien Esas hebras Porque ya que estamos usando 7, 4, 5, 6, 7 gramos De hebras Vas a querer aprovechar bien Y tomar Todo el sabor que tienen Por mucha cantidad de hebra Cinco veces más Lo que uno tomaría Entonces uno puede Tomar a la mañana A la noche El día siguiente O dos veces ¿Sí? Se puede Aunque uno Al probar Tan rico té Cuando sale Decís No Sigo de largo Hasta que se lave Como el mate Y después A ir al baño Durante todo el resto del día Como son diuréticos De ustedes Así que bueno ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro La diferencia entre Poco gramaje Y mucho gramaje Pero mucho menos Tiempo de infusión ¿Sí? ¿Quedó claro O alguna duda Quizás acerca de La relación Temperatura Duración de infusión Ratio Agua A hebras Y los otros factores Como la calidad Del té La calidad Del agua ¿Quiere decir una pregunta? Sí ¿El material de arcilla Al té Le da Algo de sabor? Sí Más cuando son nuevos Cuando son teteras nuevas Vas a sentir Claro Hay un intercambio De sabor Porque la arcilla Al ser porosa Quedan moléculas De la tierra misma Cuando se horneó Y se terminó Entonces Durante un tiempo largo Se siente Como sabor Como si fuera algo De tierra A mineral Quizás De minerales Que no es desagradable Hay gente que no le gusta Y entonces curan Mucho más tiempo Mucho más Es una curación Mucho más larga Para que Se sature de aceite ¿Sí? Hasta cierto punto Y lo lavan Muchas veces Con agua caliente Y infusionan té Barato Como para sacar Ese gusto a tierra Cuando se hace Una tetera Por más que esté curada Las primeras veces Siempre se siente Sabor a tetera nueva ¿Te dicen? ¿Sí? Las teteras viejas Igual le aportan algo Que no diría Que es exactamente sabor En mi experiencia Por lo menos Sino que es La textura Hacen Yo tengo una tetera Que era de May Que fue un regalo Que me hizo mi novio Cumpleaños Entonces vino Y le compré Una tetera Que tenía 20 años De uso Yo tengo 28 Así que no podría Verlos 20 años Claramente El sabor que da Esa tetera En particular Es muy Untuoso Parece seda O sea Es una cosa Increíble Prometo traerla Si hacemos Hacemos adentro Si hacemos 20 años Voy a traerla Están invitados Voy a prepararte ahí Es una experiencia Totalmente diferente Pero no diría Que le cambia sabor Yo hago cualquier tipo De té ahí Porque me gusta mucho La textura Que da No digo Hago puer Hago hulon Hago No siento Que se Que choquen Pero si siento El cambio En la textura Le da un gusto Muy redondo Como salen Por eso dicen Que cuanto más Usada la tetera Cuanto más vieja Nunca termina De mejorar El té Que sale De esa tetera O sea Con los años Viste todo Que es oriental Y es Años de sacrificio Para Sí Mucha paciencia Y sufrimiento Bueno En este caso También aplica Bueno Lo que ahora vamos a hacer Vamos a experimentar Dos tipos de ceremonias Uno con gaiwan Y uno con tetera y jing Para ver La diferencia Para ver La diferencia De La velocidad De infusión Con el gaiwan En comparación Con la tetera y jing A este lado Con el gaiwan Vamos a estar usando Té verde Y acá Té rojo Los dos opuestos Del espectro En cuanto a oxidación Entonces Quiero que presten Mucha atención Al tiempo de infusión Vas a ver Que usan Cien grados Para ambos Y a lo que sale Del té Para seguir Quizás Sacando algunas dudas O esos mitos De Esto si Se tiene que hacer Siempre Para el té verde Siempre se baja Para el té rojo Siempre está La temperatura Nunca se hierve Nunca se usa Aguas en grados Y todo eso No tiene que ver Con la temperatura Del agua Sino El juego Entre sí De esos siete factores Y la temperatura Y la temperatura Es una sola También igual de importante Es el material La calidad De la hebre Y todas esas cosas Pero nosotros Tenemos control Sobre Qué material Usamos La duración De la infusión Cuántos gramos De té Cuántos mililitros De agua Y qué temperatura Y qué temperatura De agua Así que tenemos Control sobre Y perdón Y la calidad Del agua También Tenemos control Sobre seis De los siete factores Así que bueno Vamos a experimentar Eso Vamos a hacer así Vamos a dividirnos Cinco a este lado Así como estoy yo Y cinco al otro O cuatro y cuatro Y después de dos infusiones Vamos a cambiar Para experimentar La otra ceremonia Este Cuenta como Infusión Kung Fu Pero es un estilo ya De ceremonia Específica Que se llama Tai Chi Que es la ceremonia Que prácticamente Que es de Taiwán Así que al ser ceremonia Ya no es solamente La infusión rápida Con agua muy caliente Y tétera muy chica Sino que ya Involucra Todo un significado Tras de todos los momentos Así que gracias por venir Gracias a los que miraron Por Facebook Gracias Silvia Que siempre está En Uruguay Tenemos gente de Uruguay De España De Chile De Chile De muchas personas De provincia De Costa Rica Entonces queremos Cada mes Hacer algún tipo De evento Como estos Para que puedan participar De alguna manera Y como siempre Si están en Buenos Aires Nos vienen a visitar De Brasil Y bueno Ustedes también Si algún día No pudieron venir Al evento Té en vivo Del mes Pueden después mirarlo En Youtube Y ponerse al día La información Así que bueno Chao a los que están En otros países Y en provincia Y vamos a seguir Disfrutando De la información De la información